Caminito hacia mi amor, ni está tan feo el hospital por dentro como que lo acaban de remodelar Se oyó un grito agudo y encontré dos parejas que lloraban después de oír a una doctora Qué bueno es tener pareja cuando me dijeron de mi papá, yo no tuve un hombro para llorar Si se les murió alguien se consuelan, no me paré, le seguí derecho porque hay tantos pasillos Le hubiera preguntado a Caro por cuál irme, tengo que comprarle otro rímel Y voy a regalarle esa diadema, al cabo ni se me ve bien, al señor del hueco en la cabeza No se le pueden poner diademas, se vería chistoso, me detuve en medio del pasillo Quién sabe qué les pasó a los de la noticia y por eso lloran, ese señor de la cabeza abollada Se parece al tío Luchi, que ha de pensar de que no llegue a la casa, mi mamá le cuenta todo Si yo le contara lo que hace su hija con el David, yo no estoy tan grande para David Si me veo igual que hace 10 años, David es alto, Caro no está tan bonita, ella ni es tan valiente Como para meterse en estos lugares llenos de gente tuyida y con este olor a hospital Yo soy normal, por eso vine a hacerle un caminito a mi corazón y ver si ahora sí cae Frente a mí pasaron unos doctores jovencitos y guapos con una embarazada gritona en camilla Y supe que ya había llegado obstetricia, se les cayó un guante y pensé No lo voy a levantar, qué asco, vi a un doctor con su bata y era él Pero estaba muy cariñosito tomando la mano de otra doctora flaca de pelo cobre mal pintado Pensé, bueno te lo quedas, pero come porque pareces lombriz desnutrida Qué feas manos tienes, no que era soltero, mentiroso, estoy tan pendeja, por eso no me contestes Si ya me habían dicho, aguas todos los doctores son iguales, tú te lo pierdes No me vio y si me regreso le voy a hacer un pancho para que me vea No, no vale la pena, ni hubiera venido, me regresé por donde las parejas que lloraban se me quedaron viendo No voy a llorar, aquí desanduve el caminito de la sangre, pinche hospital sucio, no me mereces Dejé el celular en el carro, llegué otra vez con el señor de la cabeza partida Me preguntó, ¿qué le pasa señorita? Porque yo ahora que le importe y me detuve, perdóneme señor No es su culpa, es que me acaban de dar una mala noticia ¿Cómo está usted? ¿Qué le pasó en la cabeza? Y el doble de mi tío Luchi me dijo que le quitaron un tubo Y ahora no recordaba nada, tenía amnesia Y yo le dije, ay qué envidia, ¿dónde me formo? O sea, me quedó viendo extrañado, dígame señorita, nos conocemos Me olvidó, todos me olvidan Lo dejé parado en el pasillo, bajé la escalera, se oían mis tacones, clic, clac Se perdieron entre la gente como yo, sofocada ¡Wow!